Fernando Santos, ex entrenador de las selecciones de Portugal y Polonia y del Besiktas en Turquía, ha sido nombrado nuevo seleccionador de Azerbaiyán, según anunció la Federación de Fútbol de Azerbaiyán. Santos, conocido por ganar la Eurocopa 2016 con Portugal, buscará llevar a Azerbaiyán a su primera gran competición internacional en la próxima Liga de las Naciones de la UEFA. Fernando, conocido por sus éxitos al frente de la selección portuguesa, continuó su carrera como técnico en un nuevo destino. Tras una serie de despidos en diversos equipos y selecciones, el entrenador luso ha sido nombrado como el nuevo seleccionador de Azerbaiyán. La Federación de Fútbol de Azerbaiyán, AFFA, hizo el anuncio oficial, destacando que Santos liderará el equipo en la próxima Liga de las Naciones de la UEFA. Después de ser despedido de la selección de Portugal en 2022, donde culminó su mandato con la eliminación en la Copa del Mundo, Santos asumió brevemente la dirección técnica de Polonia. Sin embargo, su permanencia en el cargo fue corta, al igual que su estadía en el Besiktas de la Liga Turca, donde solo dirigió 16 partidos antes de ser cesado. Pese a estos contratiempos, Santos vuelve al panorama internacional con el desafío de llevar a Azerbaiyán a una gran competición por primera vez en su historia. La AFFA ha mostrado confianza en la experiencia del técnico, recordando sus logros pasados, incluyendo la histórica victoria de Portugal en la Eurocopa 2016 y la Liga de las Naciones de la UEFA en 2019. En un comunicado emitido el miércoles, la AFFA detalló, la reunión del Comité Ejecutivo de la AFFA se celebró en línea. Continuando con la cuestión del seleccionador discutida en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFFA celebrada el 3 de junio de 2024, se aceptó la candidatura del conocido entrenador portugués Fernando Santos para hacerse cargo de la Selección Nacional de Fútbol de Azerbaiyán. El técnico portugués, quien lleva consigo una amplia y notable trayectoria incluyendo no solo la dirección de la selección de Grecia entre otros conjuntos que ha liderado, sino también su trabajo reciente con diversos equipos reconocidos, asume este nuevo y ambicioso reto con la firme esperanza y confianza en que podrá repetir y superar sus pasados éxitos. Su objetivo principal es guiar a Azerbaiyán para que logre alcanzar y establecerse compitiendo al nivel más alto del fútbol en el ámbito internacional. Gracias por ver este contenido, si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video.